hola amigos aquí estamos en un nuevo vídeo como les dije iba a subir dos vídeos uno de minecraft que no pensaba hacerlo pero me dio la idea y de yo me cuidar no sé hace cuánto hice el vídeo de minecraft pero lo hice hace poco tiempo espero que le guste este vídeo la segunda parte de geometría que no podía hacer los vídeos porque si no podían chicos por eso voy a hacer vídeos los que no pude hacer otro día no estoy recompensando a ustedes porque como no pudieron ver más vídeos de catboy gamer entonces yo le di yo dije me voy a no me dije hay la gente quiere más vídeos yo se lo voy a dar y mientras ustedes quieren más vídeos yo les haré mucho aunque no tenga playstation ni nada de eso yo le haré lo lo posible para que ustedes estén feliz no me importa solo que ustedes estén alegres chicos vamos a seguir con geometría el segundo nivel que no nos lo pude pasar en el primero en el primer vídeo de geometría el segundo nivel y no me voy a tratar que no me puedo pasar este vamos que lo hacemos uy casi morimos no se me olvidó esa parte chico no se me olvidó 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 Creo que no voy a poder pasarme lo que dije Los seis niveles chicos creo que son imposibles Pero lo importante es que vamos a hacerlo Lo vamos a lograr Y ustedes lo saben Dejarle un like con la oreja para más videos de Geometry Dash Si no le doy con la oreja Decime por los comentarios Catboy no Digan Luis no podemos darle con la oreja Pero igual así le dimos like Chicos eso es por si no lo hacen Si lo hacen Entonces Y si pueden hacer otras Entonces no se Entonces voy a hacer muchos videos Dejame por los comentarios Si quieren otro video de Geometry Dash, Minecraft, Clash Royale Que no lo subo mucho Creo que después de este video chicos Voy a subir uno de Clash Royale Como no solo puedo hacer tres hoy El de Geometry Dash, Minecraft y Clash Royale Vamos a ver si en Clash Royale nos va bien Porque estamos en Arena 8 Como ustedes no saben Porque yo subo mientras no hay cámara Yo juego Clash Royale Y eso Porque me gusta No solo veo YouTube Si también Porque estoy haciendo los videos por ustedes Y le mando un abrazo A Gabriel Robles Un amigo mío Con mucho cariño Le mando un abrazo Chicos Que estos videos Son porque Él me los pedía Y ustedes También No me los pedían Pero yo igual lo hice Pero él si me los pedía mucho Y por eso Hago el video Los videos que voy a hacer Los que voy a editar Los que voy a grabar Chicos Vamos a hacer muchas cosas hoy Clash Royale Es un juego Donde la gente Es como excelente Que no ha pasado de moda Como el Minecraft Si no el Clash Royale Es otra cosa Es Un nivel Que no se puede comparar Con nada Porque en realidad Ese es mi juego favorito Aunque el Minecraft Me guste mucho El juego que más me gusta Es Clash Royale Y de verdad Yo creo Que juego Que juego Exagerado Minecraft Demasiado Desde el Cinco años O seis Jugaba Y pasaron Los años Y Y Ya Estoy Soy como No sé Cómo decir La palabra Soy como Que Un poco más Que no me gusta El Minecraft Porque antes Ese era El único juego Que tenía Yo me acuerdo Cuando nos conectamos Nuestro primo Y yo Pues perdimos Vamos Y falta otro Y ya Y terminamos Los videos De hoy Chicos El otro video Que acabo De subir Está quitándose Pero no sé Por cuánto va Porque lo escribo Rápido Para que usted Venga Un pocotón De videos Mi canal Por cierto No soy yo El único Que soy De YouTube Es mi hermano Que tenía 71 likes Con Con Solo Dos videos Chicos Imagínense Eso Eso Era Increíble Yo me quedé Con la boca abierta Y por eso Me quedé Un canal Y si ustedes No me vieron Hace un año Ocho meses Que no me acuerdo A los siete años Pues vean Ese video Ese video Fue cuando Comenzó Mi vida De YouTube Aunque ustedes No lo crean Mi pasión Favorita Es el fútbol Es mi deporte Favorito Y esas cosas Pero nunca Me Nunca dejo De jugar Fútbol Por la noche Juego Fútbol Toda la noche Si quieren Que grabe Un video De fútbol Solo Pídanmelo Y yo Se lo Haré Solo Decírmelo Porque yo Tengo la bala Chiquita Que no es La gran cosa Pero También se juega Algo Y algo Pero eso Si Que Yo no tengo Amigos YouTubers Yo soy Solitario Como Otros YouTubers Que Casi Ningún YouTuber Tiene Solo Que Nadie En mi Familia Quiere Hacer Un Canal Se lo He Dicho Pero No No Quiero Pero No Importa De Toda Manea Si No Hiciera Muchos Videos Chicos Si Ellos Estuvien Tan No Dejaría De Hacer Videos Se Lo Digo Porque Ellos Tienen Un Minicampito Allá Chicos Pues Creo Creo Que Lo Voy A Dejar Aquí Chicos Espero Que Les Guste Este Video Que Les Guste Que Mi Hermano Está Diciendo Y Hasta La Pro